Música 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 Alfredo, juega, juega la banda Ábrete, ábrete Pasa la banda, pasa la banda Vamos, Erick, vamos, Erick Bájame, llanco Esa, vamos, tira, Erick Bruno, portería, Bruno, portería Bruno, portería Ollanco, Ollanco Vamos, Erick, vamos, Erick Baja, Iván, baja, Iván Vale, Alfredo con la mano Alfredo, Alfredo Con la mano Arriba, Erick, Ollanco Arriba Bien, Erick, sigue, Erick Que la llevas Pasa, Erick, pásala ya Erick, bájame Arriba, arriba, arriba Vamos, Erick, baila Pau, taucha, pau Sigue, sigue Pasa, Issa Sí, Dunia Pártate Por detrás, por detrás Dame Pau, Pau, Sagué Unai, par daván A ver, par daván Sí, por Pagotito Bien Vale Pueda ver Bruno, bien A ver, a ver Unai Unai Si, unay Si, unay Si, unay A ver Issa, la vete Issa, la vete A ver, par davina A ver, par davina Buena Vamos, Janco Vamos, Janco Erick, no me subas Erick, no me subas Vale, corre, Erick, corre Me pongo Adrián No, no, no Adrián Adrián No, no, no Ábrete, Bruno Juego, Bruno Erick, cuidado Erick, cuidado Erick, cuidado Eso no hay Erick, Erick Erick Iñaki, sube Unai, unai Bajo un poco más Sí, ahora Cuidado Cuidado Sí, Iñaki, juega Tú Bien Sí, a ver Sí, a ver Sí, a ver Volve Volve a ver Dame al atrás Janco, cubre más Que estamos en el medio No, no, no No, no, no Ábrete la banda Janco Sí, sí, a ver Vamos, Iván, pase Arriba, Bruno Arriba, Janco Sí, 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 sí Sí, Iñaki Vácame, Janco Arriba, Janco Sí, Iñaki Sí, Iñaki Sí, Iñaki Sí, Iñaki Sí, Iñaki Sí, Iñaki Vuelva Vuelva Andamés, ayudé Andamés, ayudé Sí, sí, Samuel Adrián Adrián ¡Vamos! Vale, bien, bien, bien Mira el balón Vale, ahora, Rubén Rubén Ahora, Mar Ahora, Mar Ahora, Mar Por, por, por A Mar 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 A Susito, Lucas Está vivá Está vivá Pásala, Jango Pásala, Jango Pásala Buena, otra Buena, otra A ver, está ya A ver, está ya Buena, otra, arriba Esa, vamos Lucas, bájame Lucas, bájame, Adrián Bájame Sí, sí, a ver Jan, para arriba Jan, para arriba Bájame, Jan, bájame, Jan Omar Esa, tira Bien, madre Lucas, Lucas, Lucas Las manos, no, las manos No, el campo Vamos, vamos Vamos Tira, tira, tira Tira, Chango, llore Chango, llore Ahora, Lucas Ahora, Lucas Tira Pásala Pásala Vamos, Lucas Ahí, Jan, para atrás Jan, para abajo Vamos, Jan, con sigue Vale, va, está bien, más Por detrás, por detrás Venga Vamos, Lucas, vamos Sí, sí, a ver A la parte Sí, sí, a ver Vamos, Jan, más rápido Sí, sí, sí Todo, todo, todo Para arriba Ahora, más Pásala Pásala Pásala, Pásala, Pásala Pásala, Pásala, Pásala Pásala, Pásala Pásala, Pásala Pásala, Pásala Vamos, Jan, con sigue Sigue, Jan, con tuyo Sí, para ronda Vas, sí, sí, sí Vamos, Lucas Bruno ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Adriana, otro! ¡Yanko! ¡Yanko, salte! ¡Yanko, salte de ahí! ¡Tuya, Yanko! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Esa es! ¡Tira, tira! ¡Pase, pase! ¡Pásala, Yanko! ¡Vamos! ¡Vamos, Yanko! ¡Fuera! ¡Vamos, Yanko! ¡Vamos, Yanko! ¡Yanko, Yanko, aquí! ¡Yanko, Yanko, aquí! ¡Pase! ¡Yanko, Yanko! ¡Yanko, tira! ¡Pase! ¡Pase! ¡Esa! ¡Ontra ya! ¡Ontra ya! ¡Pase, pasa! ¡Pasa! ¡Pase! ¡Vamos, Yanko! ¡Fuera! ¡Pasa! ¡Pase! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No mueves! ¡Vamos, Yanko! ¡Yanko, vamos! ¡Qué buena! ¡Yanko, corre! ¡Fuera! 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 ¡Esa es! ¡Pase, Yanko! ¡Pase! ¡Pásala! ¡Fuera! ¡Fuera, ya pasa! ¡Pase, pase, pase! ¡A ver, a ver! 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 ¡A ver, a 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 ver, a ver! ¡Gol! 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 Abel, Abel, aquí. Cris, ho fem molt bé, ho heu fet molt bé, espectacular. Us podeu anar a tirar i esperar. Feu el que vulgueu, ho heu fet espectacular. Cris i anem cap allà. Un, dos, tres. Tres, dos, uno. ¡Gol! ¡Gol! Tres, tres. Tres, tres.